Los acontecimientos más relevantes de nuestra comunidad reunidos en un solo noticiero. Sudcalifornia Hoy, fin de semana con Salma Castro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a Sudcalifornia Hoy, edición fin de semana. Es un gusto como siempre saludarlos y contar con su presencia. Los saluda su servidora Salma Castro. Gracias por escucharnos a través de la radio de Sudcalifornia 99.1 de FM y 1050 de AM. Gracias por vernos también a través de 8.1 108 de cable y por supuesto estamos a través de todas las redes sociales. Así que usted nos puede comentar o también compartir. Nos encuentra como IERTBCS. Pues tenemos mucha información en este resumen de noticias para todos ustedes. Por supuesto, es nuestro deber también mantenerlos al tanto de las noticias de todo lo sucedido en toda la semana. Por supuesto, en fin de semana. Nos vamos de lleno con esta información porque pues nuestro gobernador Víctor Castro Cosío por tercera ocasión dio el grito aquí en Explanada de nuestro gobierno. Vamos a ver este pequeño resumen con mi compañera Sarai Hamburgo. El gobernador Víctor Castro Cosío encabezó por tercera ocasión la conmemoración del grito de independencia desde el Palacio de Gobierno, vitoreando a los héroes que nos dieron patria y libertad. La noche del sábado se congregaron miles de personas en la Plaza de la Reforma para corear el tradicional Viva México y disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales y drones. Sudcalifornianas, sudcalifornianos, mexicanas y mexicanos, ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan los héroes de nuestra independencia! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Don José María Morelos y Pavón! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Ignacio Aldama! ¡Viva Mariano Abasolo! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la Dignidad del Pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando el cielo se iluminó con imágenes impresionantes el majestuoso tiburón ballena, la imponente ballena gris, la península de Baja California Sur con sus cinco municipios y un elegante lobo marino, todos dibujados con precisión por drones. El asombro y la emoción de los asistentes se hicieron sentir mientras miraban con admiración estas figuras que cobraban vida en el cielo, creando una atmósfera mágica y única que quedará en el recuerdo de todos. El Festival Artístico Musical, con motivo de la Independencia de México, celebrado en la explanada de Palacio de Gobierno, no solo deslumbró con los fuegos pirotécnicos y las impresionantes imágenes en el cielo creadas por drones, la velada culminó con la emotiva presentación de la cantante internacional Lila Downs, quien puso a bailar a los asistentes con música mexicana, cerrando la noche mexicana en la ciudad de La Paz. Venimos a cantarles esta noche canciones sobre nuestras tradiciones a estas tierras de Baja California Sur, tierra de Pai Pai, tierra de Kilihuas, Chochimíes, Cucapás, Kumíais, Kuales. Venimos a cantarle a esta tierra sagrada y a pedirle permiso para celebrar estas tradiciones y esta grandeza que es nuestra. Pero antes, porque también en México se va en la cumbria. ¡Vale! Con esta emotiva celebración que incluyó un espectáculo de despliegue de fuegos artificiales, drones que iluminaron el cielo con símbolos icónicos de Baja California Sur y la participación de Lila Downs, se vivió una noche llena de orgullo y pasión por México. Nuestro gobernador Víctor Castro Cocillo encabezó también el desfile cívico-militar este pasado 16 de septiembre. Los detalles con mi compañera Sarai Hamburgo. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cocillo, presidió la ceremonia del 214 aniversario del inicio de la independencia de México, que tuvo lugar en La Paz. Durante el acto destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen el sentido de unidad y libertad, tanto para los mexicanos como para los subcalifornianos. Tras la ceremonia, se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-militar, en el que participaron 67 banderas nacionales, más de 2.500 estudiantes, personal educativo y administrativo, así como 550 elementos del Ejército, 540 de la Marina y 106 de la Guardia Nacional y 338 miembros de diversas corporaciones de seguridad. El evento contó con vehículos, aeronaves y embarcaciones, demostrando la capacidad operativa y logística al servicio de México. El gobernador estuvo acompañado por su familia, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, y representantes de las Fuerzas Armadas, quienes atestiguaron el despliegue militar y cívico en honor a esta fecha histórica. Seguimos con más información, porque también celebraron el panel Mujeres Sobresalientes, aquí en Baja California Sur, el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. Vamos a escuchar esta información, lo invito con mi compañera Aline Meichler. En el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, se celebró un importante panel de discusión con enfoque en la inclusión y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, teniendo como sede la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bajo el nombre de Mujeres Sobresalientes en BCS, el evento fue coordinado por el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Bajo el nombre de Mujeres Sobresalientes en BCS, el evento fue coordinado por el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en colaboración con diversas instancias del gobierno estatal y municipal, así como la Máxima Casa de Estudios, reafirmando el compromiso institucional con la igualdad y la participación asertiva de las mujeres en todos los ámbitos sociales. Abordando temas desde la perspectiva de inclusión a mujeres con discapacidad, las ponentes dialogaron sobre la violencia hacia las mujeres, sus derechos humanos y los retos que enfrentan para su desarrollo social, profesional, político y laboral, donde se indicó que al menos dos de cada diez mujeres con discapacidad en México son analfabetas y solo el 3% puede acceder a la educación profesional. Se contó con la participación de la diputada Karina Olivas Parra, Charlen Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Talpa Guadalupe Sánchez Mesa, psicóloga del Centro de Atención Múltiple Luis David de Mendoza, Adriana Aguilar Rendón del Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad en Los Cabos, así como la presidenta honoraria del CEDIF en el estado, Patricia López Navarro. Por parte de las autoridades estuvieron el secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, Omar Zabalagundes, en representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, el titular de ICIP, José Alberto Vales Sánchez, y el rector de UAPS, Dante Salgado González, en calidad de anfitrión, quienes hicieron un llamado a fortalecer los esfuerzos conjuntos entre instituciones educativas, gobierno, organizaciones y la comunidad. Esto para seguir avanzando hacia un Baja California Sur más inclusivo y accesible para todas las personas. Vamos con información de mi compañera reportera Sarai Hamburgo, porque recuerde que todo este mes de septiembre aún quedan bastantes días de este mes. El Colegio de Notarios aquí en Baja California Sur está ofreciendo el 50% de descuento en los testamentos. Vamos a escuchar esta información. En Baja California Sur, el Colegio de Notarios se une en dos fechas claves, marzo y septiembre, para apoyar a quienes desean realizar su testamento público abierto con un 50% de descuento. Carlos Saramburgo Romero, presidente del Colegio de Notarios en Baja California Sur, destacó que esta es una gran oportunidad para todas aquellas personas que están considerando dejar en orden su legado a través de un testamento. Estamos dando inicio a la campaña septiembre, mes del testamento, 2024, para que acudan todas esas personas que deseen dejar su testamento, elaborar su testamento a las notarías de todo el estado de Baja California Sur. ¿Qué precio tendrán en el mes de septiembre? El precio por testamento son $2,500 pesos, incluyendo el IVA, que equivale al 50% de descuento que hacemos en septiembre, mes del testamento. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona llegue a la notaría? Los requisitos es que tengan su identificación, que se apersonen a una notaría, que charlen personalmente con el notario para que los asesore. ¿Cuántas notarías en el estado y en qué tiempo, cuánto tarda un testamento? ¿Y es un testamento, hay diferentes tipos de testamento? Es un testamento público abierto, que lo otorgas ante notario público. Habemos 34 notarías en el estado, en toda presencia, en todos los municipios, y la elaboración del mismo es sumamente rápido, con la charla y el asesoramiento del testamento. Las personas interesadas en realizar su testamento pueden acudir a cualquiera de las 34 notarías que se encuentran en Baja California Sur, distribuidas a lo largo y ancho de la península. El único requisito es llevar su credencial para votar con fotografía y un comprobante de domicilio. Llegó el momento de irnos a nuestra primera pausa y regresamos con más información. Regresamos con más en Sudcalifornia Hoy, fin de semana con Salma Castro. Baja California Sur cumple tres años del inicio de una administración que junto con millones de ciudadanos confiaron en un cambio transformador de la mano del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Que habremos de trabajar hasta el límite de nuestras fuerzas, que no olvidamos que venimos de abajo y que si bien gobernaremos para todos, nuestros pensamientos y solidaridad estarán al lado de los que menos tienen. Pueblo somos y del pueblo venimos. Sabremos honrar la alta distinción de gobernar. Abrazaremos el servicio público con honradez y austeridad republicana. En suma, reafirmamos los principios rectores de la cuarta transformación para hacer de Baja California Sur un estado más próspero, más justo y democrático. Porque Baja California Sur nos une con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el Estado cuenta con avances importantes. La verdad, el maestro Víctor es una gente honesta, incorruptible. Por eso está con nosotros y lo queremos mucho. No se preocupen por el futuro, porque el futuro es nuestro. Está asegurado el que continúe la transformación. ¡Hay relevo! La revolución de las conciencias ha sentado las bases para consolidar la nueva política denominada Humanismo Mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. En estos primeros tres años de administración estatal, Baja California Sur tiene un nuevo rostro, pues con mano firme y todo el corazón, la estrategia que pusimos en marcha para su transformación ya muestra resultados. Hemos dado cumplimiento a los cinco ejes rectores que rigen nuestra administración. Bienestar e inclusión, política de paz y seguridad, reactivación económica y empleo incluyente, infraestructura para todos, medio ambiente y sustentabilidad, así como la transparencia y rendición de cuentas. El camino no ha sido fácil, pero la voluntad y las ganas de servir al pueblo ha movido conciencias para transformar y hacer de Baja California Sur un lugar más próspero, seguro y con oportunidades para todas y todos sus habitantes, sostenida bajo la premisa de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Vamos por un segundo piso lleno de oportunidades, de crecimiento y consolidación. Continuaremos de la mano con la ahora presidenta, la doctora Claudia Chain Bampardo, con quien continuaremos llegando a donde nadie más lo ha hecho. Nunca más, un norte en el olvido, no más gobierno rico, con pueblo pobre. Continuamos con Sudcalifornia Hoy, fin de semana con Salma Castro. Gracias por seguir con nosotros en Sudcalifornia Hoy, edición fin de semana. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de la radio, la radio que nos une, por supuesto. Saludos a Nayeli, que está en el cafecito de Don Armando, por supuesto. También saludos a toda mi familia, a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Seguimos con la información, por supuesto, generada para todos ustedes, porque aquí en Baja California Sur, pues nos unimos a este simulacro nacional, este 2024, por supuesto, en conmemoración del sismo de 1985. Así que vamos a escuchar un poco más sobre esta información, lo que sucedió con mi compañera Aline Meikler. Esta mañana, en el marco del Día Nacional de la Protección Civil, Baja California Sur fue parte del exitoso Simulacro Nacional 2024, promoviendo la cultura de la prevención y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Cabe señalar que esta actividad se realiza en conmemoración al sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y que desafortunadamente dejó un número importante de decesos para las familias mexicanas. En esta edición, un total de 607 inmuebles fueron registrados en la Plataforma Nacional, sumando la participación de 42.958 personas, incluyendo servidores públicos, empleados de sector privado y ciudadanía en general. Este ejercicio refuerza la colaboración entre diferentes sectores para garantizar la seguridad y protección de todos. Inaugura nuestro gobernador Víctor Castro Cosío el Encuentro Estatal de Evaluaciones de Migración, esto aquí en Baja California Sur. Vamos a escuchar más detalles con mi compañera Sarai Hamburgo. El gobernador Víctor Castro Cosío inauguró en la Ciudad de La Paz el Encuentro de Evaluación del Instituto Nacional de Migración, Región Baja California Sur, en el cual participan servidores públicos de todo el Estado. Previo a la declaratoria inaugural, el mandatario subcaliforniano destacó la labor del Instituto en la entidad, donde gracias a su trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad, se logró impedir una nueva ruta que se abría para el paso de inmigrantes ilegales en la geografía sudcaliforniana. Acompañado del doctor Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, el gobernador sugirió reforzar este punto, la instalación de más filtros con la presencia de personal de migración y de las Fuerzas Armadas a lo largo de la carretera transpeninsular para disipar cualquier incremento en el paso de inmigrantes. Y a nombre del gobierno de la Comisión de Migración, si me permiten, del Instituto Nacional de Migración, declaro inaugurar este encuentro de evaluación de tan importante institución nacional. Y gracias al comandante de este destacamento de la Cuarta Región Naval tan importante y que ha sido un aliado fundamental. Además de mostrar la mejor disposición para colaborar, el gobernador Víctor Castro Cosío confió que de este encuentro, que tuvo como sede las instalaciones de la Marina Armada de México, surgirán mejores programas y acciones para esta institución, para que sea más eficiente y se consolide en el trabajo en el que la migración se establezca de una forma ordenada y con total respeto. En información de mi compañera Hilda Martínez, desde Los Cabos, Sofemad en Los Cabos realiza limpieza de playas, esto allá en el municipio. Derivado del paso de la tormenta tropical, iliana personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Los Cabos ha exado en la Playa Palmilla la bandera negra, debido a que las intensas lluvias del pasado fin de semana también repercutieron en la zona costera del municipio con grandes olas. Después de un recorrido realizado por el personal de la Sofemad Los Cabos, se reporta que el fenómeno hidrometeorológico ocasionó considerables deslavamientos en la playa y el depósito de grandes cantidades de sal en las áreas de tierra adentro, alterando la sanidad normal de las zonas, así como intensas marejadas que afectan severamente a los bañistas y las embarcaciones. Cabe mencionar que la bandera negra anuncia el cierre total de la playa e indica condiciones críticas en el mar y la arena, llevando consigo una serie de significados y precauciones. A continuación se informa a la guía de banderas que es la siguiente, bandera negra no nadar, bandera roja condiciones peligrosas, bandera amarilla precaución al nadar y bandera verde condiciones seguras para nadar. Finalmente se destaca que el gobierno municipal recomienda a los usuarios de las playas llevarse sus basuras, tomar todas las precauciones necesarias para su protección y seguridad, así como estar atentos a los avisos de SOFEMAT y de protección civil en el municipio de Los Cabos. Cabe hacer mención que posterior al paso de la tormenta tropical lileana se llevaron a cabo intensas jornadas de limpieza en las zonas de playa del municipio de Los Cabos. En otra información, 294 millones de pesos en becas y vales de útiles escolares ha destinado al sector educativo este gobierno de Víctor Castro Ocosío. Vamos a escuchar más de esta información con mi compañera Daniela González. Alrededor de 94 millones de pesos ha invertido en tres años de gobierno el mandatario Víctor Castro Ocosío en becas y vales de uniformes escolares para beneficio de las familias sudcalifornianas. Destacó René Núñez Ocosío, administrador de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, al hacer un recuento de las acciones que se enmarcan dentro del tercer informe del gobernador. Destacó que este recurso se distribuyó durante los tres años de la actual administración en diversos niveles de educación en los cinco municipios del Estado. El gobernador, en el año 2023, logra que finalmente se dé la homologación salarial para quienes han tenido esta condición de eventuales. Creo que un gran acuerdo que se ha alcanzado es que quienes menos ganaban hoy se incorporen a prácticamente lo que sería una plaza inicial federal. En este sentido, pues son 5.988 compañeros que en este par de años han tenido ya este beneficio, erogando 361 millones aproximadamente. También el acompañamiento que se da a través de becas, becas para educación especial, primaria, apoyos con el transporte. En este sentido, pues serán el acumulado de estos tres años, 40.000 jóvenes, jovencitas, que se da este apoyo, 94 millones aproximadamente. René Núñez Ocosío destacó que la presente administración ha destinado recurso económico y material para mejorar condiciones laborales de personal docente y administrativo de este sector en el Estado. Cepada encabeza tercer informe del Subcomité Sectorial de Pesca y Acuacultura aquí en Baja California Sur. Vamos con los detalles con mi compañera Rebeca Castro. El titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez Beltrán, junto con Marcelo Armenta, responsable del Subcomité Sectorial de Pesca y Acuacultura, presidieron la reunión con la que se rindieron cuentas de los logros alcanzados en el tercer año del ejercicio constitucional. Durante el evento, Armenta destacó que en el periodo 2023-2024 se han destinado más de 76 millones de pesos a través de diversos programas de apoyo. Estos fondos se han distribuido en iniciativas como el Programa Estatal de Fomento al Desarrollo Pesquero y Acuícola, la certificación de cuerpos de agua, la prevención y control de plagas y enfermedades en organismos acuícolas y la vigilancia y protección de los recursos marinos. Gracias a los conductores, todos los que forman parte de la cadena productiva y aquí están en hechos, porque el señor gobernador informará porque ha sido validada esta información en el mes de noviembre en Ciudad de Constitución. Pues agradecer nuevamente al Comité Estatal de Senea de Hícola que cumple una actividad muy importante en materia de sanidad, sobre todo en Milagos, que ha estado trabajando muy de cerca con los productores de Osteón. Y todos los productores que se dedican al resto de las pesquerías, es un privilegio que ustedes sean productores que, en algunos casos, que esa estructura produce en alimentos y en otros casos capturan alimentos como en todo el área de pesca, porque no hay nada menor, si me permite esto a ti por un lado. La reunión contó con la presencia de cooperativas hipermisionarios pesqueros de acuícolas, así como de representantes de diversas organizaciones, entre ellos José Antonio Espinosa Montes, presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola. Durante el encuentro se subrayó la importancia de mantener la sustentabilidad y el bienestar de la industria pesquera y acuícola en Baja California Sur. El compromiso del sector se refleja en las acciones emprendidas por CEPADA para fomentar el desarrollo económico de la región y garantizar la seguridad sanitaria de los productos pesqueros y acuícolas, asegurando que las actividades continúen siendo fuente de empleo y creciendo para la entidad. En información de mi compañera reportera Itzel Rocha, se lanzó oficialmente la convocatoria para el distintivo APEX, una iniciativa que busca reconocer a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a organizaciones no gubernamentales que invierten en aprendizaje, sustentabilidad e inclusión. Además de este distintivo, tiene como objetivo fomentar la transparencia y accesibilidad entre todos los participantes. Escuchemos más sobre esta información con mi compañera Itzel Rocha. Se lanzó oficialmente la convocatoria para el distintivo APEX, una iniciativa que busca reconocer a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a organizaciones no gubernamentales que invierten en aprendizaje, sustentabilidad e inclusión. Además, este distintivo tiene como objetivo fomentar la transparencia y accesibilidad entre todos los participantes. Es más importante invertir en capacitación, en aprendizaje continuo, como uno de los pilares estratégicos de las empresas, para realmente lograr ese crecimiento sostenible y sustentable. Por eso hoy me enorgullece muchísimo estar aquí, para lanzar esta iniciativa del distintivo APEX. Es un distintivo que reconoce a las micro, pequeñas, medianas empresas y a ONGs que realmente hacen eso, invierten en su gente, que reconocen el valor de invertir en aprendizaje, invertir en sustentabilidad, en inclusión, como esos cimientos de crecimiento, tanto en las organizaciones como en la sociedad. Por lo tanto, las empresas interesadas podrán acceder a un sitio web para realizar su registro, postulación, evaluación y seguimiento. Además, el proceso será completamente digital para garantizar la transparencia. Una vez finalizada la convocatoria, comenzará la evaluación de cada empresa por parte del comité evaluador. La clausura y entrega de los distintivos a los ganadores se llevará a cabo posteriormente. Este proyecto forma parte de la estrategia integral Impulso Baja Ferris, que busca el crecimiento sostenible y el desarrollo responsable de Baja California Sur. Finalmente, el distintivo APEX es un reconocimiento a las empresas que han demostrado su compromiso con la excelencia en el aprendizaje y la innovación, y se espera que sea un ejemplo a seguir para otras empresas y la comunidad en general. Llegó el momento de irnos a un brevísimo corte, pero regresamos con más aquí a Sud California Hoy. Regresamos con más en Sud California Hoy. Fin de semana con Salma Castro. Baja California Sur cumple tres años del inicio de una administración que junto con millones de ciudadanos confiaron en un cambio transformador de la mano del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Que habremos de trabajar hasta el límite de nuestras fuerzas, que no olvidamos que venimos de abajo y que si bien gobernaremos para todos, nuestros pensamientos y solidaridad estará al lado de los que menos tienen. Pueblo somos y del pueblo venimos. Sabremos honrar la alta distinción de gobernar. Abrazaremos el servicio público con honradez y austeridad republicana. En suma, reafirmamos los principios rectores de la Cuarta Transformación para hacer de Baja California Sur un Estado más própero, más justo y democrático. Porque Baja California Sur nos une con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el Estado cuenta con avances importantes. La verdad, el maestro Víctor es una gente honesta, incorruptible. Por eso está con nosotros y lo queremos mucho. No se preocupen por el futuro, porque el futuro es nuestro. Está asegurado el que continúe la transformación. ¡Hay relevo! La revolución de las conciencias ha sentado las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo quienes permanecían olvidados. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. En estos primeros tres años de administración estatal, Baja California Sur tiene un nuevo rostro, pues con mano firme y todo el corazón, la estrategia que pusimos en marcha para su transformación ya muestra resultados. Hemos dado cumplimiento a los cinco ejes rectores que rigen nuestra administración. Bienestar e inclusión, política de paz y seguridad, reactivación económica y empleo incluyente, infraestructura para todos, medio ambiente y sustentabilidad, así como la transparencia y rendición de cuentas. El camino no ha sido fácil, pero la voluntad y las ganas de servir al pueblo ha movido conciencias para transformar y hacer de Baja California Sur un lugar más próspero, seguro y con oportunidades para todas y todos sus habitantes, sostenida bajo la premisa de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Bueno, vamos por un segundo piso lleno de oportunidades, de crecimiento y consolidación. Continuaremos de la mano con la ahora presidenta, la doctora Claudia Chain Bampardo, con quien continuaremos llegando a donde nadie más lo ha hecho. Nunca más, un norte en el olvido, no más gobierno rico, con pueblo pobre. Continuamos con Sudcalifornia Hoy, fin de semana con Salma Castro. Gracias por seguir con nosotros en este resumen informativo, por supuesto, para todos ustedes. Nos vamos de lleno con la información porque el Instituto Municipal de las Mujeres invita a participar en el preregistro del programa Fortalecimiento a Madres Estudiantes, en el cual tiene como objetivo brindar la oportunidad de continuar con sus estudios, que eso es algo muy importante, reconociendo y apoyando su rol en la maternidad y las labores de cuidado por medio de acceso, permanencia y el éxito académico. Escuchemos más sobre esta información. El Instituto Municipal de las Mujeres invita a participar en el preregistro del programa Fortalecimiento a Madres Estudiantes, el cual tiene como objetivo brindar la oportunidad de continuar con sus estudios, reconociendo y apoyando su rol en la maternidad y las labores de cuidado por medio de acceso, permanencia y el éxito académico. Así lo informó la directora del Instituto, Krista González Robinson, quien indicó que dicho preregistro cerrará el próximo 27 de septiembre, cuyos resultados se darán a conocer el 15 de octubre. Para ser elegible, la candidata debe cumplir requisitos como estar matriculada en una institución educativa oficial en La Paz, municipio en el cual deberá tener su residencia, ser madre con estado civil indistinto, tener más de 15 años y presentar constancia de estudios actualizada e identificación oficial con fotografía vigente, en su caso INE. Quienes no tengan la mayoría de edad deberán presentar INE de madre, padre o tutor legal y CURP de la participante, acta de nacimiento de las y los hijos, y en caso de estar embarazada presentar certificado médico. González Robinson señaló finalmente que el programa proporciona recursos que contribuyen al empoderamiento de las madres estudiantes, permitiéndoles alcanzar sus metas educativas, mejorar su calidad de vida y la de sus hijos e hijas. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 612-123-3440. Y en otros temas, la Secretaría de Turismo y Economía de aquí de Baja California Sur invita a todos los productores locales al encuentro de negocios gratuitos hecho en Baja California Sur, que se realizará este próximo 27 de septiembre. Vamos a escuchar los detalles con mi compañera Sarai Hamburgo. La Secretaría de Turismo y Economía en Baja California Sur invita a productores locales al encuentro de negocios gratuito hecho en BCS, que se realizará el 27 de septiembre del 2024, en el Salón Galeón del Hotel Marina Waterfront en La Paz. El evento busca promover la vinculación entre productores sudcalifornianos y compradores potenciales como hoteles y restaurantes, empresas y emprendedores locales que elaboran productos en Baja California Sur. Podrán participar en sectores como alimentos, bebidas, productos de limpieza, textiles y artesanías. Definitivamente este proyecto de hecho en BCS está muy relacionado con cada uno de los municipios. Como bien saben, nuestro principal motor económico es el turismo y cada uno de los municipios hace sus esfuerzos por posicionar su marca, su marca considerando el nombre de cada uno de sus municipios, como es Los Cabos, como es Loreto, que son los principales que traen más promoción de su proyecto. Pero aquí estamos armando una estrategia que sea una marca estatal para productores específicamente, no para souvenirs o productos turísticos. Aquí la idea es sumar a todos los productores sudcalifornianos de todo tipo de producto en esta plataforma. Es un esfuerzo tanto del gobierno federal, estatal y municipal, pero también con las cámaras empresariales o organismos que tengan productores subcalifornianos para poder llevar a cabo un esfuerzo en conjunto y poder hacer este tipo de encuentros de negocio. Lo que queremos es que mejore la calidad de vida de los sudcalifornianos y sobre todo los productores. Y vemos una plataforma, este encuentro de negocio como la plataforma adecuada para que traigan esos productos y puedan ofrecerlos y hacer una relación comercial con todos estos negocios como hoteles, restaurantes o cadenas comerciales. No menos de 20 años tenemos en este caminar que nos ha dado mucho fruto. Así que celebramos que estos encuentros para expandirlo más. Nosotros hemos logrado vincular mucho de lo que se produce en Baja California Sur a todo lo largo y ancho de nuestro estado con el sector restaurantero. Y ha sido un ganar-ganar. Tenemos un buen producto a un buen precio y el productor, el artesano, el que está ingeniándosela para hacer algo tenga un precio bueno que él ponga y que le estamos pagando de contado. Para inscribirse deben de ser personas físicas, jurídicas o reciclos con productos elaborados en su totalidad en el estado. Podrán registrarse en https2.gov.mx-encuentro de negocios. Se notificará por correo electrónico su espacio reservado para participar en el encuentro. La convocatoria cierra el 25 de septiembre. Más información al 612-1242400. En otros temas, organizan en Los Cabos el paseo de ciclistas, esto por el Día Mundial sin Auto. Vamos a escuchar más sobre esta información con mi compañera Hilda Martínez. Para conmemorar el Día Mundial sin Auto que se celebra cada 22 de septiembre, el promotor deportivo de ciclismo Mario Meave Ponce dé a conocer que está organizando un paseo ciclista con todas las personas que utilizan este medio de transporte de 60 kilómetros, mismo que saldrá desde el centro de Cabo San Lucas y recorrerá los 30 kilómetros del corredor turístico hasta San José del Cabo y viceversa. Dijo el entrevistado que para que se desarrolle con total seguridad este paseo ciclista se contará con el apoyo de unidades de Guardia Nacional, unidad de ambulancia para cualquier atención que se requiera y un carro insignia, además de que estarán recorriendo por el carril de baja velocidad. Para invitarlos a este domingo 22 de septiembre al paseo Día Mundial sin Auto. Es un paseo que vengo organizando ya por varios años aquí en Los Cabos y pues bueno, invitamos a todos los amigos de San José del Cabo, de La Paz, de toda Baja California Sur a que se sumen a esta iniciativa que bueno, se viene realizando en los países europeos desde 1998 como una sumatoria para reducir las emisiones contaminantes, usar más un poquito más la bicicleta y por eso se convoca a que varios países se sumen a esta iniciativa que ha funcionado. De hecho, por ahí hay un incidente en Bogotá, Colombia, que siempre lo menciono, ellos aproximadamente con nueve millones de habitantes, un poquito más, ellos tratan de parar aproximadamente por ahí dos millones de automóviles que están circulando y pues bueno, aquí en Los Cabos o en Cabo San Lucas especialmente, pues no nos quedamos atrás y vengo realizando este paseo a lo largo de muchos años, a veces lo hemos reorganizado, a veces lo hemos dejado en una fecha, pero bueno, lo retomamos en este 2024, este 22 de septiembre salimos de Cabo San Lucas. Es un paseo recreativo, no es competencia, no es rivalidad entre nadie, es hacer conciencia de que dejemos un poquito el automóvil y hoy le agregamos también el un ya basta de tantos accidentes en la transpeninsular y lo que queremos es que la gente maneje con precaución. ¿Cuál es la prisa? Es la pregunta. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué excederse en la velocidad? Ese es un llamado de un ya basta a todos los automovilistas. Se suma con nosotros y nos respalda Guardia Nacional, así como el Hospital Saint-Luz, que es nuestra ambulancia en la parte trasera con los códigos abiertos. Llevamos una barredora, llevamos un auto insignia, que es importante esa protección que llevamos entre los ciclistas. Meabe Ponce dijo que este paseo será una forma de solicitarles a los ciudadanos que al menos este día dejen por un lado sus vehículos y que es también un ya basta a tanto accidente vehicular que se registra a diario en todas las vías de comunicación. Es necesario, dijo, generar conciencia sobre el uso responsable de las unidades vehiculares. Por ello, dijo, este paseo ciclista es en el marco del Día Mundial Sin Auto el domingo 22 de septiembre. En otra información, ya inicia el cereal Fishing in the Five, esto en Los Cabos con la cuarta edición del torneo Marlin Capital. Escuchemos esta información con mi compañera Hilda Martínez. Con la realización del cuarto torneo de Marlin Capital dará inicio el cereal Fishing in the Five en el municipio de Los Cabos, el cual promete una bolsa garantizada de premios que alcanza el millón de pesos y en el que se espera una participación de más de 60 equipos. Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por el director técnico del FONMAR en Baja California Sur, Martín Insunza Tamayo, quien detalló los pormenores del torneo, así como la serie de alianzas que se han venido desarrollando en el Fideicomiso para el Fomento de la Pesca Sustentable, como es la actividad de la pesca deportiva. La acción del Fideicomiso, difundir, promover, proteger, apoyar y promover una pesca deportiva sustentable, responsable y que dure muchas generaciones más para disfrute de todos los californianos y de los visitantes de todo el mundo que vienen y de México. Por supuesto que le agradezco a Aristeo Gutiérrez que nos hubiera permitido asociarnos con su torneo para iniciar el cereal Fishing in the Five de FonMAR o Pescando en los cinco municipios. Hasta ahorita, desde que arrancó el cereal, hemos apoyado 102 torneos de alta mar, más o menos 100 torneos de alta mar y hemos relanzado la pesca deportiva en todo el estado, en toda la entidad. El gobernador, el profesor Víctor Manuel Castro Cosillo, es un promotor de las bellezas naturales de nuestro estado y protector de las bellezas naturales de nuestro estado. Y sabe que un recurso natural muy importante son las especies destinadas a la pesca deportiva. El director y organizador del torneo Marlini, Aristeo Gutiérrez, dio a conocer por su parte que esta alianza con FonMAR fortalece las estrategias del torneo enfocado a la pesca deportiva, toda vez que cuidando el tema de la sustentabilidad, se habrán de liberar las especies que no cumplan con el peso establecido en las reglas del evento. El torneo Marlini, el primer año tuvimos 35 equipos, el segundo año tuvimos 36, el año pasado hubo un crecimiento muy importante a 60 equipos y ahorita que venimos de la mano hay un agradecimiento a FonMAR y a Martín que nos viene apoyando, esperemos que este año subamos arriba de los 60 equipos y estamos trabajando junto de la mano con FonMAR y estamos iniciando un torneo, un serial, perdón, acompañado por Martín, el director de FonMAR que él le podrá dar la información acerca de ese serial. Finalmente se dio a conocer que las fechas para el inicio del serial Fitching in the Five con el torneo Marlini serán 12 y 13 de octubre, previo al torneo habrán de desarrollarse algunas clínicas con niños de la localidad, mismas que estarán bajo la coordinación de Nadia Yukari, promotora de la actividad, acompañaron al director técnico del FonMAR, Juan García, quien es coordinador de los torneos de pesca deportiva en el estado y algunos de los patrocinadores del evento. Seguimos con información desde Los Cabos porque tras el simulacro sísmico que se realizó en las oficinas del gobierno local de allá de Los Cabos en el macro día nacional de protección civil, las autoridades destacaron la importancia de este tipo de ejercicios ya que son fundamentales, por supuesto, para que la comunidad cuente con la información necesaria tras enfrentar alguna situación de emergencia. Escuchemos más sobre esta información. Quiero recomendarle a la gente, recomendarle a la gente que se instruya en materia de protección civil, que se instruya en la cultura de la autoprotección, que la gente vaya generando un plan de protección civil en su hogar con su familia, con esposo, hijos, con todos aquellos que componen el seno de una familia, que la gente tenga su mochila de emergencias y que tenga identificados los refugios temporales. Los refugios temporales no son exclusivamente para el impacto de fenómenos de tipo hidrometeorológico, los refugios temporales se van a activar en cualquier tipo de emergencia, en cualquier tipo de agente perturbador mayor en el que se veía involucrada la infraestructura de la ciudad y nuestra sociedad. Pero ahorita específicamente hay que leer sobre lo que son las recomendaciones antes, durante y después de un sismo, ¿no? Revisar nuestra casa, ver en qué condiciones está nuestra casa, columnas, muros de carga, traves, ventanas, marcos, hacer un plan familiar de protección civil, trazar en nuestra casa salida de emergencia, rutas de evacuación, tener un botiquín, tener un pequeño extintor y tener un plan familiar de protección civil que nos lleve no a detener los efectos de un fenómeno, pero sí a mitigar esos efectos en gran parte, ¿no? La preparación y la prevención es lo más importante, es lo que menos nos cuesta, eso es lo que menos vamos a invertir, pero sí ahorita ya nuestra ciudad y nuestra ciudadanía debe de empezar a tomar en cuenta que ya debemos de prepararnos también ante eventos de este tipo geológico, eventos sísmicos, pero también conocer de todos los tipos de agentes perturbadores que pueden impactar. En otra información, el evento Tradición y Corazón en Miraflores será a beneficio de Corazón de Niños AC. Vamos a escuchar más sobre esta información, los detalles, con mi compañera Gloria Guluarte. La verdad es que siempre lo hemos dicho que para poder hacer realidad el agudar y cambiar vidas de personas, en nuestro caso de cardiopatías congénitas, se requiere la ayuda de todos. Todos lo necesitamos, todos tenemos que ser parte y es una muestra como la unión que se genera a través de una gran idea que tuvo Lucy de hacer esta comida y que además se quede cada año o el segundo sábado de noviembre. Pues la verdad es que lo estamos viendo, vivimos el año pasado la primera edición, todos quedamos encantados con todo lo que sucedió. Che, muchas gracias. Y me dicen que este año todavía vamos a quedar más encantados. Muchas gracias a Carigas que a partir de ese evento se sumaron y se hicieron parte. Picasso Boulevard, que también el año pasado, bueno, nos tenían... O sea, no faltaba ya nada allí, era todo una belleza esa tarde, como dice Lucy, más abajo de un árbol que genera una atmósfera increíble. Y pues yo tengo que también dar las gracias a Greg Thatcher porque Amigos de los Niños ha sido un pilar en este proyecto de las jornadas Unidas de Corazón. Amigos de los Niños ha sido con toda su experiencia un pilar con una alianza muy fuerte con Corazón de Niña y con Hospita en Los Cabos para poder hacer esto realidad. Entonces también por todos lados nos tenemos unidos, tenemos que hacer fuertes. Me toca a mí hablar con un esfuerzo enorme de muchísimas personas que ya hablando de la Jornada Unidas de Corazón, pues son alrededor de 50 especialistas voluntarios mexicanos que se dan cita aquí en Los Cabos para hacer realidad este milagro de vida. Llegó el momento de irnos a nuestra última pausa y regresamos con más información a Sudcalifornia Hoy. Regresamos con más en Sudcalifornia Hoy. Fin de semana con Salma Castro. Baja California Sur cumple tres años del inicio de una administración que junto con millones de ciudadanos confiaron en un cambio transformador de la mano del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Que habremos de trabajar hasta el límite de nuestras fuerzas, que no olvidamos que venimos de abajo y que si bien gobernaremos para todos, nuestros pensamientos y solidaridad estará al lado de los que menos tienen. Pueblo somos y del pueblo venimos. Sabremos honrar la alta distinción de gobernar. Abrazaremos el servicio público con honradez y austeridad republicana. En suma, reafirmamos los principios rectores de la cuarta transformación para hacer de Baja California Sur un Estado más própero, más justo y democrático. Porque Baja California Sur nos une con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Baja California Sur unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. de pie cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el Estado cuenta con avances importantes. La verdad, el maestro Víctor es una gente honesta, incorruptible, por eso está con nosotros y lo queremos mucho. No se preocupen por el futuro, porque el futuro es nuestro. Está asegurado el que continúe la transformación. ¡Hay relevo! La revolución de las conciencias ha sentado las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. En estos primeros tres años de administración estatal, Baja California Sur tiene un nuevo rostro, pues con mano firme y todo el corazón, la estrategia que pusimos en marcha para su transformación ya muestra resultados. Hemos dado cumplimiento a los cinco ejes rectores que rigen nuestra administración. Bienestar e inclusión, política de paz y seguridad, reactivación económica y empleo incluyente, infraestructura para todos, medio ambiente y sustentabilidad, así como la transparencia y rendición de cuentas. El camino no ha sido fácil, pero la voluntad y las ganas de servir al pueblo ha movido conciencias para transformar y hacer de Baja California Sur un lugar más próspero, seguro y con oportunidades para todas y todos sus habitantes, sostenida bajo la premisa de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Vamos por un segundo piso lleno de oportunidades, de crecimiento y consolidación. Continuaremos de la mano con la ahora presidenta, la doctora Claudia Chain Bampardo, con quien continuaremos llegando a donde nadie más lo ha hecho. Nunca más, un norte en el olvido, no más gobierno rico, con pueblo pobre. Continuamos con Sudcalifornia Hoy, fin de semana con Salma Castro. Gracias por seguir con nosotros en Sudcalifornia Hoy, edición fin de semana en este resumen informativo que tenemos para usted. Seguimos con la información de mi compañera reportera Daniela González, porque oferta nuevos cursos ICATEPS aquí en La Paz. Escuchemos esta información. Creación de contenido es el nuevo curso que oferta el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado a quienes deseen incursionar en estos emprendimientos a través de redes sociales. Así lo destacó Marjorie Lozano, jefa de la Unidad de Capacitación de la Dependencia Estatal. Destacó que a la par se oferta en diversos talleres para la población que permiten generar empleo o autoempleo a través de la capacitación de elaboración de productos en Tabla Roca. También estamos por lanzar la fecha del curso Creación de Contenido para todos aquellos que quieren empezar a subir información a redes sociales o que quieren aprender a cómo utilizarla, si tienen algún emprendimiento o por hobby o porque quieres dedicarte a la comunicación, pues también pueden venir a capacitarse con nosotros. ¿Cuál es el llamado a las personas? Sabemos que de 15 años en adelante que también hay otras opciones, por ejemplo, para las personas mayores. Así es. Tenemos para todas las edades de 15 años en adelante, pero ahorita están con mucho éxito los cursos de Tabla Roca. Vienen muchos hombres ya de una edad adulta que quieren seguirse capacitando en el tema de lo que es la construcción, instalación eléctrica residenciales, también el de colocación de pisos, si quieres aprender, como dicen, ¡ay, quiero que me pongan mi piso de vitro piso! ¡Ah, pues aquí vas a aprender! Y pues para las personas adultas mayores también se les da mucho la cocina. Marjorie Lozano, jefa de la unidad de capacitación de ICAT en el estado, convocó a la población a acercarse a conocer la oferta que es diversa de cursos con diferentes horarios, matutino y vespertino. El diputado Erick Agúndez reconoce la labor de protección civil para salvaguardar a la comunidad sudcaliforniana. Vamos a escuchar los detalles con mi compañera reportera Itzel Rocha. En la sesión pública ordinaria del primer periodo de la 17ª legislatura, celebrada el 19 de septiembre, se conmemoró el Día Nacional de Protección Civil. El diputado Erick Agúndez Cervantes, presidente de la Comisión Permanente de Protección Civil, enfatizó la importancia del trabajo de quienes ayudan a salvar vidas y a apoyarla a las comunidades en situaciones de emergencia. Con el propósito de ejecutar acciones coordinadas para la protección de la población contra los peligros que se presenten en nuestro territorio, ya sea de origen natural, como los sismos, huracanes o aquellos originales por la actividad humana que pueden eventualmente terminar en un desastre. En este mismo orden de ideas, como un reconocimiento de la importancia de la protección civil, es importante decirlo, que en el 2001, mediante decreto presidencial, el día de hoy, 19 de septiembre, conmemoramos el Día Nacional de Protección Civil, día elegido en memoria de los desastres causados por los terremotos de 1985 y 2017. Además, el diputado Sergio Huerta-Lex anunció que desde el 11 de septiembre, los residentes de Los Cabos cuentan con una nueva tienda de Iconza en la colonia Leonardo Gastelum. Esta apertura es resultado de gestiones realizadas ante las autoridades competentes. Por lo tanto, también se informó que la tienda de la colonia Ampliación 4 de marzo reabrirá el próximo mes, lo que beneficiará a muchas familias de escasos recursos en la región. En otro punto de la agenda, el diputado Sergio Polanco Salaices propuso la creación de un seguro de vida para el sector pesquero y acuícola, que se integraría de manera permanente en la Ley de Pesca y Acuacultura. Además, sugirió incluir el concepto de invalidez laboral permanente para proteger a los trabajadores que sufran accidentes que les impidan trabajar, un aspecto que actualmente no está contemplado en la normativa vigente. Atendiendo a lo anterior, es que esta iniciativa, en su proyecto de decreto, tiene como intención que la Ley de Pesca y Acuacultura del Estado quede claramente establecido el seguro de vida. Como programa permanente y específico que otorguen un apoyo en caso de muerte o invalidez laboral de las mujeres y hombres que se dedican a la actividad pesquera. Finalmente, quiero concluir expresando que es mi intención que con esta reforma se garantice la existencia permanente de este seguro que otorga un valioso, un apoyo económico a las familias de los pescadores. Finalmente, el Pleno aprobó la solicitud de licencia temporal del diputado Sergio Goulart de Ceseña, quien se ausentará por 41 días sin goces de sueldo a partir del 21 de septiembre. Durante su ausencia, el diputado suplente Rafael Silva Leal asumirá sus funciones y Goulart de Ceseña se reincorporará el 1 de noviembre. El aeropuerto de La Paz recibe reconocimiento federal en seguridad y salud laboral. Vamos a escuchar esta información con mi compañera Sarai Hamburgo. El Aeropuerto Internacional de La Paz ha sido reconocido con el nivel 1 del Programa de Autogestión de Inseguridad y Salud en el Trabajo. Otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Sarai Castro Araiza, directora del Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León en La Paz, destacó la importancia de la implementación de buenas prácticas para garantizar un entorno seguro e higiénico. Este esfuerzo forma parte del compromiso continuo del Grupo Aeroportuario del Pacífico para reducir accidentes y fomentar la prevención en el área del trabajo. Recibimos el reconocimiento por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal del nivel 1 del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es con el objetivo de favorecer el funcionamiento del centro laboral en cuanto a lineamientos de higiene y seguridad en el trabajo. En Baja California Sur son muy pocas empresas las que han obtenido este reconocimiento. A nivel GAP somos dentro de los pocos aeropuertos que hemos logrado este reconocimiento y se encarga de establecer algunos esquemas de cumplimiento voluntario en cuanto a la normatividad vigente a nivel federal de seguridad y salud en el trabajo. Esto es tanto para los empleadores como para los colaboradores. Son algunos indicadores que tenemos que dar continuidad al monitoreo y que dar seguimiento a través del año. Inducir también la práctica de prevención por esta medida de autogestión en la misma plataforma de Secretaría del Trabajo y cumpliendo con ciertos indicadores y niveles de estandarizados de este cumplimiento normativo. Y también disminuir los accidentes dentro del entorno de trabajo y eventualidades. Que esto hace que la prima de riesgo no pase ciertos parámetros o lineamientos. Y detrás de esto hay todo un trabajo en cuanto a infraestructura y capacitación con todo el personal del aeropuerto. Este reconocimiento reafirma el compromiso del aeropuerto con la seguridad de sus pasajeros y colaboradores alineándose a estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad laboral. Nos vamos a lo más relevante de el arte y la cultura con Estrellita Romero. Como cada 19 de septiembre en México se realiza el simulacro a nivel nacional el cual se considera cada año en el país con la intención de prevenir y fomentar la cultura de la protección civil para saber qué hacer en caso de registrar un terremoto en México. Baja California Sur no es la excepción y se sumó a esta estrategia nacional en donde todas las dependencias de gobierno realizan lo propio. En el ámbito cultural, este día también se sumaron los recintos que dependen del Instituto Sudcaliforniano de Cultura como son la Unidad Cultural Profesor Jesús Castro Agúndez, el Teatro de la Ciudad, Casa de Cultura del Estado, la Escuela de Música, la Biblioteca Pública Maestro Justo Sierra, el Centro Cultural La Paz, el Museo Regional de Antropología e Historia, la Casa de Libros Sudcaliforniano, entre otras. A nivel municipal, la Dirección de Cultura de la Paz realizó lo propio en las oficinas ubicadas en la colonia Diana Laura de la capital del estado, donde su personal acató las indicaciones para realizar el simulacro como lo marca el protocolo en cada dependencia. Con ello, se continúa promoviendo la cultura de la prevención y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Este ejercicio refuerza la colaboración entre diferentes sectores para garantizar la seguridad y protección de todos. Será del 15 de octubre al 6 de noviembre de este año cuando se lleve a cabo la Tercera Muestra Internacional de Monólogos, actividad que coordina el Centro Cultural Roger de Coninck, Alianza por la Lengua Francesa de la Paz y que ya se ha vuelto una tradición en este recinto cultural que recibe en cada edición al talento local, nacional e internacional teatral para deleite de la comunidad. Se ha preparado un extenso programa de actividades teniendo como invitados a los países de Francia y Venezuela, sin dejar de mencionar el talento nacional que visitará nuestra región desde la Ciudad de México, Querétaro, Tijuana y Baja California Sur como anfitrión, iniciando el día 15 de octubre con un merecido homenaje al actor Paco Mufote con una mesa redonda a cargo de la maestra Guillermina Sainz Espíndola, Erika Velázquez y Homero Avilés. El resto del mes de octubre, la nave Teatro de Tijuana, Pandilla Teatro de Venezuela, México, los Focos Teatro de Francia y Pillados Teatro de Ciudad de México serán los encargados de presentar sus propuestas para posteriormente replicar las funciones en escuelas de la Ciudad de La Paz. La edición número 13 de la muestra se realiza en conjunto entre el Centro Cultural con el apoyo del Instituto Sudcaliforniano de Cultura del Estado para conocer los días y horarios de las funciones se pone a disposición la página de Facebook Alianza por la Lengua Francesa La Paz-VCS acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero Y así llegamos al final de esta emisión Gracias, gracias por estar el día de hoy en Sudcalifornia Hoy edición fin de semana Recuerde que tenemos una cita el próximo sábado en punto de la 1.30 de la tarde Que tenga un excelente fin de semana y buen provecho Hasta la próxima Los acontecimientos más relevantes de nuestra comunidad reunidos en un solo noticiero Sudcalifornia Hoy Fin de semana con Salma Castro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!